en un funeral. Y me dice, para aclarar lo de las piedras, uno, antiguamente las tumbas se cubrían con piedras y cuando se visitaba una tumba se rellenaba con más piedras para asegurarse que el lugar no fuera abandonado ni profanado. Y dos, se colocaba una piedra y no una flor, porque la piedra es una obra de la creación muy antigua y de vida muy larga. La piedra es eterna, las flores se marchitan, pero las piedras no. Y las piedras colocadas hoy allí en Olivos y en la Casa de Gobierno frente a las puertas de Casa de Gobierno sobre la calle Balcarce, son un signo de que la vida de los más de 109.000 personas que murieron son sagradas y no van a ser olvidadas ni profanadas por políticas del abandono. Y guay lo que vaya a hacer alguien del gobierno. Guay aquel que quiera tocar esas piedras. Ojo lo que van a hacer con esas piedras. Porque para la gente tiene un significado muy profundo. O no se dieron cuenta desde Casa de Gobierno, no vieron las imágenes de gente llorar ante cada una de esas piedras. Hay que ver dónde van a colocar luego esas piedras porque tienen un sentido sagrado para la gente. Por la vida de los que ya no están. Yo pregunté si tocar esas piedras es profanar una tumba. Me dijeron que no, es cierto. Como no están los cuerpos, no es una profanación de tumba. Porque no está el cuerpo ahí. Pero para los familiares que pusieron esas piedras tienen un sentido sagrado. Sagrado. Comprenderán en el gobierno de Alberto y Cristina lo que significa lo sagrado. Es un sentido sagrado para el recuerdo o por el recuerdo de sus seres queridos. De hecho, bueno, muchos estaban esta tarde de rodillas llorando. Y todavía lo están. Lo ve usted ahora en directo, de rodillas llorando frente a las piedras. Seguramente algunos familiares se llevarán la piedra con el nombre de su mamá, de su papá, de su hermano, de su tío, de su mejor amigo. Por ahí se lo van a llevar. Porque no quieren seguramente que esas piedras con los nombres de sus seres queridos sean profanadas, tirándolas en cualquier otro lugar indigno. Veremos lo que pasa. Sinceramente, esto fue un acto conmovedor en el día de hoy. Se convirtió en un memorial. ¿Viste como los memoriales? Sí, tal cual. De los desaparecidos o muertos en tal o cual episodio, en tal o cual acto. Tal cual. Así como no se toca lo que está en la Plaza de Mayo, que es el lugar donde giran las madres de Plaza de Mayo, que eso se ha transformado en un santuario, esto también debería cuidarse de la misma manera. Imagino que lo van a hacer. No sé. No sé.